¿Qué es la donación de la donación? En el caso de la donación de riñones puede ser una persona viva o una persona que esté en estado cadavérico. Eso quiere decir que tenga una muerte cerebral. Allí están esas dos posibilidades. Si usted tiene un familiar que está en esta situación de muerte cerebral, él puede ser un candidato óptimo para donar lo que son los riñones. También en el caso de las córneas, normalmente hay una ficha, se llena, usted se inscribe y una vez Dios le llama a su presencia, sus córneas pueden servir a alguien que está también en una lista de espera. La generosidad es lo que sobresale en todo lo que se refiere a la donación de órganos. Tengamos presente que Dios nos invita a la capacidad siempre de dar con generosidad y en este caso nuestros órganos que se pueden perder allá en el cementerio, más bien pueden ser útiles para dar vida. Así que seamos generosos y entremos a ese ejército del bien que dona órganos.